Hoy es el Día Internacional del Turismo y en el cual, por supuesto, cuesta un poquito para poder salir a vacacionar y descansar, pero bueno, sin lugar a dudas, cada vez que se pueda, es linda esa escapadita que se pueda hacer. No decimos al exterior, pero sí disfrutar de nuestra Argentina que es tan linda y tan rica, Mario. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Mariano. Totalmente, ¿no? Este, incluso es aconsejado por la salud, por la Organización Mundial de la Salud, los países desarrollados lo tienen como primordial al tema del turismo, del fin de semana, del weekend, ¿no? Como terapia también, obviamente. Y aparte de esto, este generador de trabajo, de producción, ¿no? Mirado como una empresa sin humo, como se solía decir, y esto se ha echado por la borda en los últimos tiempos porque tiene que ver con que el turismo también es generadora de esas empresas que producen, ¿no? ¿Qué sé yo? Desde hotelerías, desde todo lo que se necesita en vajillas, en viajes, en movilidad, bueno, en fin, es holístico el tema del turismo. Y fíjate lo que decías vos recién, Mariano, justamente el leitmotiv de este año es repensar el turismo en el contexto internacional, porque se recuerda un día como hoy, 1980, que tiene que ver con el cambio de temporada alta para el hemisferio norte, básicamente en Europa, entre el 27 y 28 de septiembre comienza ya a avanzar lo que sería el otoño para el hemisferio norte y para el hemisferio sur comenzaría la temporada alta, ¿no? Por eso se toma un poquito esto. Pero a título de reflexión podemos hablar de los números, últimamente, bueno, los números son complejos para nuestro país, están atados a la situación económica, así con la mirada internacional por allí de lo que puede ofrecer Argentina, ¿no? En lo que es la variedad inmensa que tiene nuestro país, rico en climas, rico en opciones. Y cosas que lo último... Sí, Mariano. No, perdona, Mario, que te interrumpa, pero hay una particularidad que se ha dado hace ya de varios años a esta parte, ¿por qué? Porque antiguamente uno, acostumbrado en casa, voy a hablar de lo personal, papá se tomaba su licencia de vacaciones y si nos íbamos a algún lugar, era quizás, por decirlo, alguna semana de vacaciones completa, se disfrutaba y hasta el próximo año no había más vacaciones. Cosa que ha cambiado en estos tiempos en donde en vez de muchos aprovechar o una semana entera o 15 días como se daba antiguamente, son aprovechar los fines de semana largo. Entonces disfrutar tres días, tres noches en un lugar, cuatro días, dos días, acortar el tiempo de vacaciones, pero extenderlo durante el año en varias oportunidades. Y ahí está el desafío justamente, el repensar del turismo, ¿no? Que tiene que ver con el turismo regional para esos fines de semana, como decía, para esos días cortos. Días atrás acá se dio un movimiento muy interesante que tiene que ver con todo el corredor turístico del río Carcarañano, repensar estos lugares entre lo público y lo privado. Lo charlamos con Adrián Villóviz días atrás. Yo creo que realmente me parece que todavía estamos ahí en las postrimerías, todavía no ha explotado como tiene que explotar nuestras regiones en materia turística, ¿no? Pienso desde la conservación... Pero hay algo importante, Mario, con respecto a lo que estás diciendo y con este corredor turístico del Carcarañá. Y lo decía Villóviz la semana pasada. ¿Quién iba a pensar que Luis Palacios iba a ser una localidad turística? ¿Quién iba a pensar que Lucio Velópez, una comunidad pequeña, iba a ser turística? Pero hay que aprovechar esos recursos naturales que estas localidades tienen y que todo ese corredor del río Carcarañá tiene aquellas localidades que se encuentran en los márgenes del Carcarañá y que hay realmente lugares muy lindos para poder aprovechar turísticamente. Pero claro, hay que generar esas políticas para poder llevar adelante el turismo en estos pueblos. Exactamente, el acompañamiento, ¿no? Así que, bueno, este es el desafío. Comenzamos a ver, por ejemplo, algunas modificaciones de viviendas en Luis Palacios conservando la fachada original. Digo, de pronto puede servir en lo cultural, ¿no es cierto?, arquitectónico, cultural. San Jerónimo también tiene patrimonio muy importante en lo que tiene que ver con viejas casonas, ¿no?, que siguen manteniendo esa línea y que, bueno, hacen rico también todo un turismo cultural. Y, bueno, pensar en Roldán, en Funes, en Cerodino, en Andino. Realmente, este turismo de zona también que viene bien y que está en eso, ¿no? En el repensar el turismo y, por sobre todas las cosas, como bien vos marcabas, respetando y conservando esta biodiversidad que es tan importante aquí en nuestro querido Río Carcarañá, ¿no? Así que, bueno, en este día un poco saludar, obviamente, a todos quienes están ligados al trabajo del turismo en este día, Mariano. Usted decía de nuestras comunidades, plazas, casas, distintos lugares, ¿por qué no también los cementerios? ¿Por qué no también los cementerios? Que allí también está la historia. Por supuesto. Y cuánto patrimonio hay, ¿no? Está ahí, ¿qué? No sé. Cultural en lo personal y artístico, digo, en lo personal, de las personas, propiamente dicha, y en lo artístico, ¿no? Conservar todas esas estatuas, cosas bellas que se hacían, obviamente, dentro de lo que es una línea arquitectónica también. Así que, repensar el turismo creo que es el desafío para nuestras regiones también. Marito, abrazo grande. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana, Mariano. Suerte, ¿eh? Ahí estaba nuestro compañero Mario Córdoba, hoy día internacional del turismo, que se está conmemorando. Y hablamos también de nuestro turismo, nuestro turismo interno, y esas localidades que están hablando de poder generar el turismo propio y, ¿por qué no?, volver a ese turismo de cercanía, volcarnos a ese turismo de cercanía para poder disfrutar también de nuestra región. Lugares que tenemos históricos en nuestro país, de referencia histórica, y que quizás muchas veces ni siquiera visitamos. Hablamos del monumento a la bandera, lo tenemos a escasos kilómetros. Hablamos del convento San Carlos Borromeo, en San Lorenzo, en lo que es justamente el campo de la gloria. Y otros tantísimos lugares que también tienen una historia muy rica y que podemos estar a muy poquitos minutos y poder disfrutar de lugares que tienen mucha historia y en los cuales también podemos descansar.